Estoy terminando ahora un disco que se va a llamar Liverpool Suite, que es 12 canciones 12 que dedicamos en homenaje a los Beatles. Yo empecé en la música con los Beatles, me examiné con los Beatles cantando Something, cantando I'm short tired, del EP Blanco. Y bueno, pues volvemos a ellos, volvemos a las raíces. Estuvimos en el verano pasado, en el 50 aniversario de los Beatles actuando en The Cover, donde ellos empezaron. Y ahora hemos querido plasmarlo en un disco que se va a llamar así, Liverpool Suite. Y bueno, pues ahí vamos a tratar de dar las gracias a esas canciones tan maravillosas, recordar un poco esos momentos que han sido parte de todas nuestras actuaciones. Siempre hemos hecho una versión o del Imagine, o del Stand by me, o del Yesterday. Es dar las gracias a unos grandes maestros que sin ellos difícilmente entenderíamos el pop y la música que estamos haciendo hoy. Estamos atravesando no solamente una crisis económica, sino una gran crisis de valores y de incomunicación. Y ves por ahí en los bares, en los restaurantes, con el mundo hablando con tus móviles, no hablan entre ellos y dicen tonterías, nos decimos tonterías. Está difícil todo y bueno, el teatro y el cine están atravesando un momento delicado y más cuando encima, desde los poderes culturales, pues se ponen impuestos tan revolucionariamente terribles como IVAS de 21%. Difícilmente así se podrá ayudar a la cultura. Y esto no es entretenimiento, esto es cultura, es arte, es el ser humano. Es lo que nos diferencia de la monachita. Entonces, como eso es lo que nos diferencia, deberíamos de potenciarlo un poquito más. Y yo creo que en ese sentido está todo un poquito descuidado. Quedarnos mudos o mirar para otro lado no es lo más aconsejable. Hay que ponerse las pilas y no hay que dormirse y trabajar y no bajar la guardia, ¿no? Y si hay que rebelarse un poquito, pues hay que rebelarse, ¿no? No digo rompiendo ni quemando nada, pero contestando un poquito. Y si no hay clave de música, si no que se lo preguntan a Dylan o a John Lennon, ¿no? Son tiempos duros para la lírica.